El mundo que conocemos está sufriendo grandes cambios. La tecnología y la ciencia están transformando nuestras vidas con gran rapidez y a veces el ritmo del cambio puede desorientarnos. Las innovaciones utilizadas con sensatez pueden abrirle la puerta a una era de extraordinarias oportunidades. Semejante revolución alimenta la creatividad de hombres y de mujeres por todo el globo terráqueo. Estos visionarios inventan e implementan soluciones nuevas. Abra los ojos y prepárese para un sorprendente viaje hasta 2050. Prepárese para soñar el futuro. Soñar el futuro. Ya sea por cuestiones de trabajo, para transportar mercancías o simplemente para irnos de vacaciones, estamos siempre en movimiento. El transporte gobierna nuestras vidas. ¿Cómo nos sintamos con respecto al transporte? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto nos enfada? ¿Cuánto nos alegra? Todas esas cuestiones empeoran o mejoran nuestras vidas. Según avanza el siglo XXI, la situación se va volviendo crítica. Las emisiones de CO2 alcanzan niveles exorbitantes. El cambio climático es una realidad. Nuestros actuales modelos de transporte han llegado a su límite. ¿Qué ocurrirá mañana, en 2050, cuando la población sea de más de 9.000 millones de personas, de las que dos de cada tres vivirán en zonas urbanas? Piense en lo distintas que serían Nueva York, París, Milano, Singapur, si pudiéramos eliminar ocho coches de cada diez, y aún así llevar a todo el mundo a su destino a la hora exacta. Viajar más deprisa aún, todavía más lejos y por menos dinero, ¿es una fantasía? ¿Es el futuro del transporte algo similar a lo que la ciencia ficción imaginó? Ya cerca del tercer milenio, vamos a tener que reinventar sin duda nuestros actuales modelos de transporte para hacer frente a nuevos retos sociales, demográficos, económicos y, por encima de todo, medioambientales. El futuro que están a punto de descubrir es asombroso. Iniciativas humanas y tecnológicas a lo largo y ancho del planeta hablan del transporte del mañana. Quería revolucionar las cosas y cambiar nuestra manera de volar. Cuando cierro los ojos, veo naves impulsadas, no solo por motores diésel, sino también por fuentes de energía como la eólica, la solar y cualquier otra que podamos descubrir. Creo que en muchos sentidos volveremos a los valores existentes en las ciudades antes del automóvil, pero aprovechando la ventaja de todos estos nuevos sistemas y de todas estas nuevas tecnologías. Impulsados por su visión, estos pioneros siguen los pasos de los innovadores que desde los albores de la humanidad han soñado el futuro y sacudido al mundo. Cuando nos pusimos de pie hace más de cuatro millones de años, uno de nuestros ancestros provocó la primera revolución en el transporte. Desde aquel momento, nosotros, los humanos, curiosos e inteligentes como simios que somos, nunca hemos dejado de inventar nuevas formas de movernos por el mundo. Construimos canoas y añadimos velas a nuestros barcos hace más de 5.000 años. En tierra firme, la invención de la rueda en Mesopotamia revolucionó el concepto del transporte. Los carros y los carruajes se han ido sofisticando cada vez más a lo largo de los siglos. Visitar nuevos lugares, ir más allá, este sueño continúa alimentando la innovación y la ingenuidad, sea cual sea el camino escogido. En el siglo XI, el invento chino de la brújula revolucionó la navegación oceánica. Ya era posible conquistar el mundo sin perderse. Este logro llevó a incontables soñadores y a mentes inquietas a encontrarse con otras mentes curiosas a través de sus viajes, intercambiando así ideas para afrontar nuevos desafíos y cambiar el mundo. Y así, en 1769, Nicolás Quiñó inventó el primer vehículo movido por vapor. Aquello supuso tener que depender menos de los animales de tiro. Otros inventores, como los hermanos Montgolfier, soñaron también con dejar la tierra atrás. En el siglo XIX ya se estaba gestando la revolución industrial. Todo se aceleraba. En 1829, la locomotora Rocket George Stephenson señaló el comienzo de los trenes de pasajeros. En París, Étienne Lenoir empezó a trabajar en el motor de combustión interna. Gustave Trouvé presentó el primer vehículo eléctrico y Carl Benz instaló un motor de gasolina en un automóvil. Por su parte, Clement Adair despegó en el primer avión motorizado. En el transcurso del siglo XX, se transportaron incontables cantidades de mercancías y un número cada vez mayor de pasajeros por todo el mundo. Los flujos de tráfico se han convertido en algo tan importante que podría hacernos falta volver a algo un poco más tranquilo. Más tranquilo, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos reducir la congestión en el corazón de las megalópolis que siguen creciendo sin cesar? El transporte urbano causa a menudo estrés y preocupaciones. Mover cada vez a más personas, crear una estructura cada vez más compleja y gestionar el riesgo de accidentes y de contaminación. Hay que enfrentarse con todos estos problemas de una vez por todas. La ciencia ficción nos prometió coches voladores en las ciudades del futuro. ¿Nos subiremos algún día a vehículos semejantes? ¿Son una solución real para las megalópolis? ¿Qué diablos fue eso? Un autobús. ¿Qué significa un autobús? Pensábamos que volvamos. Precisamente. Ya existen prototipos como el aeromóvil. Sin embargo, no parece que ninguno de ellos genere interés. Cuando ve el prototipo, la gente piensa que no es necesariamente un buen automóvil. Por no hablar de que sea un buen avión. El obstáculo consiste en que es una especie de cruce, un híbrido que funciona, tanto en la teoría como en la práctica, puesto que ya hace bastante que existen coches voladores. Pero, a la hora de implantarlos, te encuentras con problemas de regulación y de infraestructura que lindan con el absurdo. Si el coche volador no es el futuro, ¿qué otras ideas podrían ayudar a reducir la congestión del tráfico? Necesitamos salir del sistema actual, porque se nos prometió que los coches nos traerían independencia. Eso fue cierto en los años 30, 40 y 50, pero todos sabemos que la mayoría de nosotros conducimos con un tráfico muy denso. Eso no es ningún placer. Es muy caro y consume mucho tiempo. ¿Podría ocurrir que el automóvil, como símbolo de libertad, haya sido reemplazado por los sistemas de comunicación? Me refiero a todos esos pequeños dispositivos que llevamos a todas partes. Teléfonos inteligentes, tablets, ordenadores portátiles, etc. Si el tiempo que invertimos en viajar pudiera convertirse en tiempo de ocio o de esparcimiento con el suficiente confort, ¿por qué minimizarlo? Este es uno de los problemas a los que actualmente se enfrenta el automóvil. Viajar en coche es todavía, y con toda certeza, una gran pérdida de tiempo. Un símbolo de éxito social ayer, hoy día, el coche alrededor del que diseñamos y construimos nuestras ciudades ha dejado de ser objeto de nuestros sueños. Para seguir siendo importantes y generar deseo, los fabricantes han prometido una revolución de la mano de los coches ultra inteligentes. Este prototipo Mercedes, por ejemplo, ya ha viajado 100 kilómetros sin conductor. Pronto podremos viajar en coche casi sin tocar el volante. Es la promesa del coche conectado autónomo. Nuevos vehículos repletos de sensores y con sistemas de información integrados. Pase, por favor. Se nos dice que serán más rápidos, más seguros, más eficientes en el consumo y más interactivos que nunca. El coche está en un momento decisivo de su historia, pero el vehículo urbano del futuro podría tener un aspecto completamente distinto. Boston, conocido como la Atenas de América, alberga el campus universitario más antiguo y prestigioso de la costa este. El MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, en castellano, es un templo de la innovación. La filosofía que allí impera preconiza destruir los muros existentes entre las disciplinas. En su laboratorio, Ken Larson y su equipo están inventando la ciudad y el transporte urbano del mañana. En muchas ciudades, algo más del 50% de su terreno está dedicado a calles, aparcamientos y vías de acceso. A infraestructuras que están relacionadas con máquinas, no con personas. Comenzamos a pensar en estos problemas hace más de 10 años y en aquel momento la noción de la economía compartida apenas había empezado a tomar cuerpo. Me refiero a esa idea que habla de ir a un intercambiador de bicicletas compartidas o a un aparcamiento de vehículos compartidos. Tendrían que estar localizados por definición en zonas de gran valor de la ciudad porque ahí es donde más población hay. Ahí es donde se genera la demanda. Nos dimos cuenta rápidamente de que cuando la gente aparca ocupa demasiado espacio, de manera que desarrollamos el coche urbano que podría plegarse y convertirse en un pequeño paquete. Esto proporciona una ventaja tremenda puesto que puedes ofrecer mucho más servicios sin usar más terreno urbano para aparcar. Logrado eso, entonces puedes disponer de autonomía a muy bajo coste y hacer que el vehículo venga a ti donde quiera que te encuentres, por lo que tampoco será necesario plegar el coche, que estará siempre en marcha. Ya no será necesario almacenarlo en una parte de la ciudad de alto valor. Así pues, nuestra investigación cambió el plegado para ocupar menos espacio a la autonomía de bajo coste para transportar personas y bienes, de tal manera que no sea necesario aparcar el vehículo en zonas caras de la ciudad. VEB significa vehículo eléctrico persuasivo, porque estamos diseñando un vehículo que persuada a las personas a adoptar modelos más sostenibles para la ciudad, por un lado, y por otro, que igualmente les persuada para que hagan más ejercicio físico. El VEB es un triciclo ultraligero movido a pedales o bien con energía eléctrica completamente autónomo. Diseñado para su uso compartido, siempre estará en movimiento. De noche irá a cargarse a sí mismo en las afueras de las zonas urbanas. Durante el día alternará entre transporte de pasajeros y de mercancías, dependiendo de las horas punta. Me recoge donde estoy, me deposita donde quiero ir. No tengo que preocuparme por cerrarlo, por los sitios para aparcar, por los huecos, por el seguro o por el mantenimiento. Es algo así como la suprema movilidad personal. Los sistemas electrónicos del VEB han sido derivados de la tecnología de los teléfonos inteligentes. Son asequibles y están al alcance del público en general. Aparte de su bajo coste, la idea es que el vehículo se mueva a baja velocidad. De ese modo, no habrá que equiparlo con los sistemas de detección y análisis poderosos, pero carísimos, que otros prototipos de coches autónomos más veloces incorporan. Una de las razones por las que nos interesa este vehículo eléctrico persuasivo de baja velocidad consiste en su capacidad para operar a la actual velocidad media de los automóviles dentro de la ciudad. Disponemos de vehículos capaces de moverse a alta velocidad que se desplazan muy rápidamente entre los cruces, en muchos casos en el casco urbano, con lo que acaban parándose precisamente en esos cruces. Si todos esos vehículos se moviesen a 19, 25 kilómetros por hora, el tráfico tendría un movimiento seguro y fluido. Los vehículos podrían compartir el espacio con los peatones y con las bicicletas y el tráfico seguiría fluyendo igualmente bien. El día de mañana, el extraño triciclo del Instituto de Tecnología de Massachusetts formará parte de una ciudad muy distinta de la actual. Miles de objetos conectados como él poblarán inmensas redes informáticas que transformarán las ciudades en sistemas autocontrolados. La manera de moverse, la forma de trabajar, el modo de conocer gente, la forma de comprar, todo eso es completamente diferente de cómo era hace 10 o 15 años. Y toda esta tecnología está comenzando a entrar en el espacio físico. Es lo que la gente llama el principio de la computación ubicua, es decir, que los ordenadores están por todas partes. Otra forma de referirse a ello es hablar de Internet, pero no de Internet como lo conocíamos en el pasado, sino del Internet de las cosas, del Internet de todos los objetos que nos rodean. Y cuando eso ocurra, podremos hacer funcionar y operar nuestras ciudades de una forma distinta. De eso es de lo que habla la gente cuando se refiere a ciudades inteligentes o ciudades sensibles. Esta ciudad inteligente analizará en tiempo real el flujo de humanos y de máquinas adaptándose a él igualmente en tiempo real, con el objetivo de ser más eficiente, más apacible y menos centrada en el consumo de energía. Pero a la hora de fundir los mundos físico y digital, los problemas del transporte y de la planificación urbana deben considerarse conjuntamente. Para ello, Ken Larson y su equipo han diseñado plataformas interactivas tremendamente innovadoras, usando ladrillos de Lego y realidad aumentada. Se proyectan sobre la superficie de modelos de comunidades a escala todo tipo de datos relacionados con las actividades humanas y el flujo de la energía y del transporte. Solo con mover los bloques, el equipo puede observar en tiempo real los cambios provocados. Si combinamos mediante el empleo de tecnologías avanzadas una mejor planificación urbana con sistemas de uso compartido, creo que podemos llegar a un patrón completamente nuevo e incluso rompedor que mejorará la vida sustancialmente y disminuirá de modo drástico el consumo de recursos. Devolver a los habitantes de las ciudades al lugar que les corresponde, proporcionarles acceso a varios medios de transporte que puedan combinarse y usarse según los deseos y las necesidades de cada uno para conseguir llegar a todas partes continuamente sin un coche. Ese sueño ya está en camino. El proyecto liderado por Ken Larson forma parte también de una tendencia general que se observa en la mayoría de las capitales occidentales, la movilidad sostenible. Para hacer a las ciudades nuevamente respirables se reclaman progresivamente los espacios públicos en lugares donde solían prevalecer los vehículos contaminantes. Los residentes redescubren el placer de caminar por una zona urbana. Usan varios medios privados de transporte. Paralelamente a los patines en línea, scooters y monopatines están surgiendo nuevos vehículos eléctricos ligeros, unos más extraños que otros, y prefigurando la ecomovilidad del mañana. Todos ellos comparten el mismo objetivo, crear una ciudad libre de coches. La meta es eliminar los grandes motores, la velocidad, el ruido, todos los aspectos negativos de la movilidad. La movilidad sostenible es una idea excelente. Cuando viajamos entre distintos puntos solamente en automóvil, solo vemos un pequeño conjunto de personas. Vivir en sitios donde se disfruta de un movimiento lento es muy placentero. Nos gusta ver a otras personas y mezclarnos con ellas. Los Países Bajos han demostrado hace mucho tiempo el aspecto que puede ofrecer una ciudad libre de coches. Aquí, las bicicletas son mucho más que un medio de transporte, son una parte integral del estilo de vida y de la cultura neerlandeses. Los neerlandeses hacen más de 850 kilómetros al año en bicicleta. Las bicicletas son tan populares que incluso han cambiado la apariencia de la ciudad en las cercanías de los grandes intercambiadores de transporte como la estación de ferrocarril de Ámsterdam. El movimiento es constante. Instalaciones flotantes pueden almacenar varios miles de bicicletas por día. Pero algunos diseñadores van más allá en su deseo de combinar su pasión por las bicicletas y la sostenibilidad. Permanecer cerca de la naturaleza es la mejor solución que hay. Nuestras raíces se hunden en la naturaleza. Somos naturaleza. Me llamo Jan Gunnig y tengo 33 años. He diseñado una bicicleta sostenible de madera. Cuando se me ocurrió pensar en una bicicleta de madera estaba realmente pensando en todo el proceso para fabricar una bicicleta de acero. creas acero usando un montón de fuerza y de energía. Por otro lado tienes el proceso para fabricar una bicicleta de madera con un simple árbol de un hermoso bosque. La madera solamente emplea la luz del sol, agua y CO2 y eso es todo. De esta manera es maravilloso poder cultivar tu propia bici. Adoro la madera porque es cálida fuerte y además flexible y no hace un montón de ruido. Es muy silenciosa, me encanta. La Bok Bike es un buen ejemplo de sostenibilidad. Hecha con un 95% de madera es completamente reciclable. Sus piezas encajan entre sí como las piezas de un puzzle y pueden reemplazarse fácilmente. La Bok Bike no es solo una bicicleta, es todo el concepto que se oculta tras ella. ¿Podría ser ese el futuro de la movilidad urbana? Una actitud radical y una clara afirmación, que todo el mundo camine, que todo el mundo pedalee. Yo me encontraba en esa situación en la que quieres volver a casa desde el trabajo tan deprisa como sea posible, sin pensar en nada más. También es muy importante que te relajes al montar en bici y que tengas un agradable paseo y que te diviertas. es muy silenciosa porque la madera absorbe las vibraciones así que puedes escuchar a los pájaros. Me resulta muy interesante contemplar cuál será el próximo paso en el mundo de la bicicleta. Quizá se me ocurra algo o quizá alguno de tantos enamorados de la bicicleta como hay por ahí invente cosas nuevas. ¿Quién iba a pensar hace 15 años que el uso de la bicicleta iría en auge y que caminar volvería a ser el medio para el 30 o el 40% de los viajes urbanos? Nadie habría apostado nada por esa idea. Esto nos demuestra que no hay nada inamovible. Las mentalidades pueden cambiar más rápidamente de lo que creemos y de una forma diferente a la que imaginamos. Y arriba en los cielos ¿qué aspecto tendrán los aviones del mañana? Ese es el sueño maravilloso que tuvieron Bertrand Piccard y André Bosberg cuando decidieron ser los primeros en dar la vuelta al mundo a bordo de un avión impulsado por la energía solar. Pero ¿podrán esta apasionante tecnología y este desafío humano resolver los problemas que afectarán al transporte aéreo en 2050? ¿Será posible transportar a 700 personas usando solamente energía solar? Esa fuente bastaría para proveer de electricidad a la cabina pero impulsar un jumbo es otra historia. En 2050 habrá un montón de personas a las que transportar. En la industria de la aviación durante las próximas décadas todos los sistemas estarán a tope desde los años 50 ni las guerras ni las crisis energéticas han podido detener la irresistible ascensión del aeroplano. El tráfico aéreo se incrementa un 5% anual. A principios de 2030 viajarán en avión más de 6.000 millones de pasajeros pero el precio del petróleo cuelga sobre nuestras cabezas como la espada de Damocles. Hoy en día el avión es el único medio de transporte colectivo que no cuenta con una alternativa al petróleo. El transporte aéreo es una absoluta paradoja porque está en alza depende completamente del petróleo y no se toma en cuenta a la hora de firmar acuerdos sobre el clima y precisamente por eso todo parece ir bien. Las emisiones de las aeronaves no se tienen en cuenta en lo que respecta a la reducción de gases invernadero. El transporte aéreo no entra en esos cálculos. De esa manera puede existir en una especie de universo paralelo. Es posible utilizar otras formas de energía para impulsar a las aeronaves? No, parece como si el transporte aéreo estuviese volviendo de un tiempo prestado. El IFAN es una nave prototipo diseñada específicamente para ser propulsada al 100% por electricidad. Es la primera de esta clase. Equipada con dos miniturbinas, esta pequeña aeronave es la primera de una nueva generación de aviones con cero emisiones. Repleto de tecnología, este laboratorio volante diseñado para ser producido en cadena es la manera que tiene el grupo Airbus de abrir el sector de la aviación a la propulsión eléctrica. El proyecto IFAN está siendo desarrollado por un pequeño equipo liderado por el piloto Divier Sten, que también diseñó el prototipo, asistido por su compañero habitual, Francis de Borde, que está encargado de construirlo. Quería que el avión fuera tan silencioso y tan limpio como fuera posible, pero también quería que fuera dinámico. Cuando comencé a diseñarlo, inmediatamente pensé en las baterías. Vamos a levantarlo mientras lo atornillas. Venga, dale la vuelta a la mesa. El peso es nuestro peor enemigo en la aviación. Hace nuestro trabajo más duro. La proporción entre la energía suministrada por una batería y la energía suministrada por un kilo de combustible fósil es de 1 a 20. Es decir, por cada kilo de combustible fósil necesitamos de 20 a 25 kilos de baterías. La batería pesa 167 kilos. Podríamos añadir un poco más, pero si añades baterías para incrementar la autonomía, incrementas también la masa proporcionalmente, lo que afecta a las prestaciones del avión. El equipo trabajó durante meses para conseguir este delicado equilibrio. El IFAN cuenta actualmente con 50 minutos de autonomía. Para minimizar el peso usamos exclusivamente materiales compuestos y fibra de carbono. No hay ni una sola pieza metálica en toda la estructura. El otro desafío consistía en integrar las baterías y los aislantes dentro de la estructura y aislar todos los circuitos eléctricos. La aviación es sobre todo una extraordinaria aventura humana. Cuando trabajas en aviación eso suele significar que te apasiona esta actividad. Y cuando te apasiona lo que haces y tu proyecto triunfa desarrollas una cierta filosofía, refuerza tu carácter y ayuda a fomentar el espíritu de equipo. Recuerdo que nuestro equipo de 10 personas comenzó desde cero para construir una aeronave eléctrica absolutamente innovadora. me encanta construir e inventar cosas. Ya me ocurría cuando jugaba con el Lego y con el Mecano. No creo que eso vaya a cambiar. Quizá algún día me canse de todo ello, pero de momento no es así. La aviación ha sido siempre mi pasión. La idea de diseñar, crear y hacer volar aeroplanos, ya sean de papel, cartón, madera, madera de balsa o aluminio ha estado siempre ahí. Hacer volar un avión que has diseñado y construido con tu equipo es algo muy gratificante, emocionante incluso. Y además, este avión es muy silencioso, así que la sensación que tienes es la de estar volando con un motovelero en vez de hacerlo con un avión tradicional. Yfan, ¿puedes indicar la velocidad del viento? Muy bien, 160 a 161, estoy acelerando. Durante el vuelo, mis compañeros de trabajo, a los que les apasiona esto tanto como a mí, usan telemetría para monitorizar absolutamente todo. Gracias a eso, hasta la fecha hemos completado 112 vuelos sin problemas y hemos volado más de 50 horas. Ligero, de bajo consumo energético y silencioso, el Ifan es un éxito. En julio de 2015, el pequeño avión eléctrico de dos motores atravesó el Canal de la Mancha, una hazaña digna de los más grandes pioneros de la aviación. La gente me sigue diciendo que soy el blerío de los tiempos actuales, pero no lo soy. En 1909 necesitabas un coraje tremendo y una gran fuerza de voluntad para atravesar el Canal de la Mancha en un avión tan frágil como aquel. Él no contaba con un equipo como el que yo tengo. Cruzó el Canal, aterrizó en un campo en el que un periodista agitaba la bandera de Francia y acabó dañando su aparato porque el campo se hallaba en unas condiciones terribles. Lo logramos. Lo logramos. El Ifan actual es aún un prototipo. Es una máquina para aprender. Los datos eléctricos nos permiten efectuar un análisis en profundidad que será muy útil para futuros proyectos. Todo cuanto aprendemos hoy es de vital importancia. Se fabricarán en cadena I-Fans de dos y de cuatro plazas para uso privado y para entrenamiento de pilotos profesionales. En última instancia, Airbus planea diseñar aviones híbridos con 100 plazas para aerolíneas regionales. Los fabricantes están siempre innovando para mejorar los diseños y los motores y para reducir el consumo de combustible. La propulsión híbrida no es la única vía que están explorando. Las células de combustible de hidrógeno son demasiado complejas para un uso generalizado. Pero la alternativa al petróleo podría proceder del mar gracias a una nueva familia de biocombustibles basados en algas y producidos en granjas en alta mar y sin usar terrenos agrícolas ni agua potable. Habría que repensar el mismísimo concepto de avión. La idea que subyace tras Clipper es conseguir un transporte aéreo tan flexible como el ferroviario. Esta aeronave modular tiene un ala para volar a la que pueden anclarse hasta tres cápsulas de transporte de mercancías o de pasajeros según sea necesario. Podría transportar tantos viajeros como tres aeronaves de tamaño medio con la mitad de motores como mucho. Es una nueva aproximación a la interconexión tierra-aire. Estas cápsulas podrían anclarse a un ala voladora pero también a un tren de mercancías. Es una idea muy interesante. Las palabras clave son flexibilidad, modularidad y multimodalidad. Mientras tanto el transporte aéreo parece imponer unos precios prohibitivos a los pasajeros y en última instancia podría convertirse en algo para la élite pero ¿qué otro aspecto podría adoptar el transporte? ¿Nos libraremos de vehículos tiempo y distancia y nos teletransportaremos como los personajes de Star Trek o los de la película Están vivos? Estamos lejos, lejísimos de saber cómo hacer lo que vemos en Star Trek. Quisiera señalar que el progreso tecnológico siempre hace que surjan cuestiones éticas. Imagínate que tienes una máquina de teletransporte. Eso implicaría que matas a la gente en el lugar donde se haya para replicarlas en el lugar al que quieren ir. Si el teletransporte no es la respuesta entonces ¿hacia qué tipo de escenario avanzamos? En 2050 la movilidad podría tener mucho más que ver con objetos, ideas y capitales que con las personas. Las personas estarían conectadas pero no viajarían tanto como los objetos. Entre estos objetos encontramos los drones fabricados en todas las formas y tamaños sobrevuelan ciudades y campos. Una vez restringidos a usos militares estas aeronaves sin tripulante cuentan ahora con nuevas misiones monitorizar multitudes y cosechas evaluar infraestructuras técnicas asuntos de ordenación territorial y gestión de redes de comunicación. Su campo de aplicaciones es muy amplio y a veces incluye cosas inesperadas. Operador del 112 ¿cuál es su emergencia? Creo que mi padre le ha dado un ataque al corazón. El dron ambulancia desarrollado en los Países Bajos puede hacer llegar un desfibrilador al lugar donde se haya producido un accidente cardiovascular a 100 kilómetros por hora. Incluye una cámara web y un altavoz que permite al personal entrenado dar instrucciones remotamente. Este dron ahorrará un tiempo precioso y multiplicará por 10 las oportunidades de que el paciente sobreviva. Muy pronto estas extrañas criaturas tecnológicas se harán indispensables. Como un enjambre de abejas los drones tumbarán a nuestro alrededor. ¿Cómo gestionaremos una población de miles de robots voladores? ¿Qué supone para una ciudad en términos de infraestructura urbana el uso de drones? ¿Qué significa para nosotros como individuos? Una cosa es segura. Una aproximación demasiado liberal al asunto no es una opción. Habrá colisiones. Habrá problemas. Diversos proyectos de investigación como el que se lleva a cabo aquí en el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Lausanne explora los problemas de los enjambres de drones. Los investigadores están intentando desarrollar sistemas en los que se pueda conseguir gestionar los vuelos sin tener que acudir a una computadora central. Ya haya 10 o 10.000 drones en el cielo cada uno de ellos debería aprender a esquivar a los otros por sí mismo de forma autónoma estudiando el entorno y comunicándose con el resto del enjambre. Hoy día la mayoría de los drones solamente pueden volar en espacios abiertos pero los emprendedores suizos de Flyability cuentan con una original idea que permitirá a los drones ir a cualquier parte. Si hay algo realmente fascinante en los insectos es su habilidad para ir volando a cualquier sitio. Eso era lo que queríamos imitar. Nos dimos cuenta de que aquello tenía que ver con su habilidad para sobrevivir a las colisiones. Al intentar replicar sus habilidades llegamos a la conclusión de que teníamos que construir un robot volador a prueba de colisiones. Y para ello lo que hicimos fue construir una jaula alrededor del robot desvinculada de lo que había en su interior. De esta manera en el caso de colisión esta solo afectaría a la jaula exterior. El robot en sí permanecería estable y sin notar nada. El objetivo es crear un dron que pueda ir a lugares que ningún otro robot puede alcanzar para misiones de exploración o de inspección. Hoy día los drones son perfectamente capaces de volar en espacios abiertos mientras haya una red GPS disponible y no demasiados obstáculos. El robot que nosotros construimos puede moverse en espacios cerrados y puede volar en espacios abiertos, colarse dentro de una tubería o de un tanque, volar a lo largo de un muro e incluso rodar por el suelo. Esto le hace muy fácil de usar porque los errores del piloto no tienen consecuencias serias. El desastre de Fukushima conmocionó mucho a la comunidad robótica. La gente se dio cuenta de que no tenía aún las herramientas para enfrentarse a situaciones tan extremas. Los robots voladores utilizados en Fukushima no podían proporcionar la clase de imágenes detalladas de la situación que se necesitaban en aquel momento porque no podían acercarse más. Si lo hubieran hecho no habrían podido evitar las colisiones. En unas pocas décadas los drones harán cosas que ni siquiera podemos imaginar hoy. No los volveremos a llamar drones. Encontraremos nuevos nombres para ellos. No tienes más que fijarte en su creciente popularidad. Es obvio que tienen un potencial tremendo. Los drones están en auge. Grandes compañías de transporte y de logística así como gigantes del comercio electrónico han comprendido claramente su potencial. Ven los drones como el futuro de las entregas de material y gastar millones de dólares en proyectos que parecen listos para despegar. La promesa es siempre la misma ser capaces de entregar cualquier cosa y todo ello en tiempo récord esté donde esté el cliente incluso en el interior de Australia a base de pistear la señal de su teléfono móvil. Pero aunque puedan ser eficientes en esa tarea los drones solamente pueden transportar objetos pequeños no pueden usarse para el transporte de mercancías. la ropa la televisión y el sofá del comedor el café que bebe la gasolina de su vehículo y el metal del que está hecho el 90% de las materias primas y de los bienes manufacturados se transporta en buques alrededor del mundo. El transporte marítimo de mercancías es la columna vertebral de la economía mundial. Más de 100.000 buques de carga viajan por el mundo continuamente. Estos gigantes queman miles de toneladas de combustible pesado altamente contaminante. Año tras año emiten el equivalente de mil millones de toneladas de CO2. Para asegurar una transición energética exitosa y encaminarse hacia el transporte marítimo ecológico la industria marítima tiene que desarrollar nuevos barcos. Hemos dado con nuevos diseños para que los barcos puedan deslizarse por el agua más fácilmente o, y estoy convencido de ello, levantarse en el aire y deslizarse entonces sobre el agua. Ya hay muchos barcos de carreras y buques de pasajeros que funcionan así. Obviamente intentamos diseñar barcos que se asienten sobre el agua lo menos posible. Así podremos dar con las soluciones más eficientes para propulsarlos. Los investigadores se superan los unos a los otros en cuanto a su inventiva dando con barcos que combinan formas innovadoras con sistemas de propulsión alternativos. El Planet Solar completó la primera vuelta al mundo impulsada por energía solar y el proyecto SkySails usa una gran vela de cometa para aprovechar los vientos que soplan a gran altura. Hace lo que pase con el cambio climático y teniendo en cuenta todos los escenarios posibles estamos muy seguros de que siempre habrá viento así que podremos seguir usándolo. Lo fascinante de usar el viento como fuerza de propulsión es que es gratis. Soy Cis Nichols tengo 49 años supe que quería ser ingeniero naval antes de echar a andar o aprender a hablar. Nuestro negocio normal consiste en diseñar superyates impulsados por el viento yates de vela y tuvimos conocimiento de un estudio en los años 60 del último siglo hecho en Alemania. Era un estudio sobre buques de carga que nunca se construyeron. Ahora usamos esos conceptos de nuevo para diseñar los barcos de carga del futuro. Le llaman el WASP que por sus siglas inglesas significa propulsión naval asistida por viento. El sistema se basa en un conjunto de mástiles rotatorios. Mediante un proceso completamente automatizado las velas se alargan y se recogen en sus mástiles. Es un sistema híbrido porque se combina el viento con la propulsión normal. Usando esa combinación podemos reducir el consumo de combustible y aún así cumplir los horarios que estos barcos de carga deben respetar. Este aparejo ya funciona en un yate de vela que se llama el halcón maltés. Sus depósitos y sus mástiles están hechos de fibra de carbono y ya lleva navegando cerca de 10 años. Afortunadamente no ha tenido problema alguno y nos envía una gran cantidad de información que podemos usar en el diseño del WASP. Si combinamos la propulsión asistida por velas con la nueva tecnología en software de enrutamiento obtendremos la combinación perfecta. Eso quiere decir que no tienes que ir desde A hasta B en línea recta sino que puedes tomar la ruta que sea más eficaz para reducir el consumo de combustible. Calculamos que en la ruta del Atlántico obtuvimos un ahorro de combustible cercano al 35%. Tenemos que entender que los barcos serán más y más veloces cada vez y cuanto más deprisa naveguen más fuerte será la resistencia del viento. Huelga decir que tendremos que trabajar en los aspectos aerodinámicos para mejorar su eficiencia energética. Con su diseño único el barco prototipo noruego Winship va incluso más allá. Este navío híbrido de 199 metros de eslora será capaz de transportar 6.800 coches usando su casco como una vela gigante. Dependiendo del ángulo de ataque que describa el viento contra el casco se deslizará más rápido sobre un lado de la nave que sobre el otro. Esta diferencia de velocidad creará una depresión atmosférica que impulsará el barco hacia adelante. Este revolucionario proyecto ya está en pruebas en un tanque de agua en Noruega. Las simulaciones por ordenador han mostrado su enorme potencial. En un viaje de 23 días entre Japón y Chile el Winship usaría tres veces menos combustible que un barco de carga regular. No solo tenemos que diseñar buques sino que también debemos contar con una aproximación a la idea basada en un sistema. Supongamos que tengo una flota de X navíos que tienen que satisfacer varias necesidades de movilidad y transportar X contenedores desde una parte del mundo hasta otra. ¿Cómo puedo optimizar los itinerarios de acuerdo con las previsiones meteorológicas? Hay un gran potencial ahí cuando se trata de innovaciones operacionales. Todo está relacionado con el software, los algoritmos de optimización y modelos matemáticos, teniendo que complementar todo ello a las innovaciones tecnológicas relacionadas con los materiales, los aspectos aerodinámicos y la eficiencia motriz. A menudo se necesita una mezcla de innovaciones para superar grandes desafíos. Más seguros, más baratos y sobre todo menos contaminantes que los navíos actuales, los barcos del futuro de última generación integrarán las últimas innovaciones tecnológicas y proporcionarán un transporte marítimo respetuoso con el medio ambiente. Cada nuevo modo de transporte que hemos inventado ha ido superando al anterior, permitiéndonos así expandir nuestros límites y el mundo parece seguir disminuyendo de tamaño. Así pues, ¿qué nos falta por descubrir? Está claro que el espacio es lo primero en lo que pensamos. Explorar el espacio exterior para averiguar entre otras cosas si estamos solos es uno de los más grandes sueños de la humanidad y cautivó la imaginación de muchos por decir algo, pero ¿es realmente el espacio la nueva frontera del transporte del futuro? Para nosotros los humanos no hay nada más hostil que el espacio, está vacío, hace frío en él, no hay nada allí, nada que comer, nada que beber, nada de nada, tienes que llevarlo todo contigo y cuando digo todo quiero decir todo, cuesta 18.000 euros poner en órbita cada kilo, un kilo de escudos solares, 18.000 euros, un kilo de hardware informático, 18.000 euros, un kilo de humano, mucho más, porque también necesitas enviar agua, aire, alimentos, ropa, todo lo que necesitamos para sobrevivir. De manera que a corto plazo navegar por el espacio es duro, incómodo y difícil. El primer obstáculo a vencer es la gravedad, lo que implica enormes costes cada vez que un cohete deja la atmósfera. sin embargo y a pesar de los costes siempre hemos soñado con explorar Marte. El proyecto Marte 1 persigue hacer aterrizar a humanos en el planeta rojo en el año 2025 y establecer una colonia permanente allí, donde según la nota de prensa prosperaremos, aprenderemos y creceremos como en la película Desafío Total estrenada en 1990. ¡Bienvenido! 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 Una vez que hayamos colonizado Marte conquistaremos las estrellas como en la película Interestelar de Christopher Nolan. En este momento los viajes interestelares no están en la agenda aunque no sea más que por su duración. La velocidad que sería necesaria excede con mucho la que nuestros métodos de propulsión espacial pueden proporcionarnos. Si consideramos la velocidad de la sonda espacial New Horizons uno de los objetos más veloces jamás construidos y que aún así le costó 9 años llegar a Plutón está claro que tardaría decenas de miles de años en alcanzar la estrella más cercana Alpha Centauri que está a 4,4 años luz de distancia. Tendremos que colonizar la periferia de nuestro planeta durante algo más de tiempo. Al final el espacio no va a ser más que una excusa para hacer los viajes terrestres más rápidos. Antes de que podamos volar desde Sydney hasta Londres en cuestión de horas los vuelos suborbitales crearán una nueva casta de turistas espaciales. Junto a los desafíos tecnológicos y los costes energéticos de estos vuelos su precio varios cientos de miles de euros convertirá esos pocos minutos de gravedad cero en algo inaccesible salvo para una élite. Me gustaría que la gente especialmente los super ricos porque sirven como medida de lo que desea una persona media entendieran que simplemente no es razonable pedir ir a donde te dé la gana cuando te dé la gana y a la velocidad que te dé la gana. Creo que el futuro de la movilidad descansa más en reducir la necesidad de viajar e incrementar la conectividad que en quimeras como viajar a Marte o a Dios sabe dónde. Por ahora solamente podemos contar con nuestro pequeño planeta. Hay maneras de protegerlo incluso aunque sigamos viajando. Hay soluciones que son parte de una visión global del transporte coordinada. Soluciones que la tecnología nos permitirá alcanzar en breve en un mundo con nuevos modelos energéticos. Un mundo donde los seres humanos puedan sentirse nuevamente en casa. Cada vez viajaremos menos. Pero el movimiento no se reducirá a cero porque el mundo es muy grande y hay sitios hermosos que ver, gente con la que estar y lugares que conocer. Creo que siempre disfrutaremos viajando y conociendo mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!